Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a entrarnos en un tema que seguro os interesa. La dieta cetogénica para escaladores. Y para ello vamos a analizar un artículo de Fer Cantero. Un escalador que ha experimentado en primera persona con este tipo de dieta. Para desgranar todos los detalles y comprender cómo podría esto afectar vuestro rendimiento en la roca. Contamos con la ayuda de dos expertos. Una nutricionista deportiva y un entrenador de escalada. Ambos con años de experiencia en sus respectivos campos. Encantada de estar aquí. Lo primero que me ha llamado la atención del artículo. Es que Fer Cantero no se limita a hablar de la dieta cetogénica en general. Sino que se centra en dos variantes que pueden ser más adecuadas para los deportistas. La TKD y la CKD. Exacto. La TKD o Targeted Ketogenic Diet en inglés. Consiste en incorporar carbohidratos de forma estratégica alrededor de los entrenamientos de alta intensidad. Imagina que tienes una sesión de entrenamiento especialmente dura en el rocódromo. Con la TKD podrías tomar entre 15 y 50 gramos de carbohidratos de rápida absorción. Unos 30 minutos antes de empezar. Para asegurarte de tener la energía necesaria para ese esfuerzo. Tiene sentido. Sobre todo teniendo en cuenta que las jornadas de escalada en roca suelen ser largas. Una única ingesta de carbohidratos a principio del día podría no ser suficiente para mantener el rendimiento durante toda la sesión. Y aquí es donde entra la CKD, ¿verdad? Sí, la CKD o Cíclica Ketogenic Diet. Se basa en alternar ciclos de dieta cetogénica estricta con periodos de mayor consumo de carbohidratos. Piensa en una semana laboral de 5 días. Podrías seguir la dieta keto de lunes a viernes. Y hacer una recarga de carbohidratos el fin de semana, coincidiendo con tus salidas a la roca. Esta estrategia, además, es ideal para aquellos que buscan mantener un déficit calórico a lo largo de la semana. Y precisamente, Fer Cantero nos cuenta en su artículo su propia experiencia con la CKD. Afirma haber bajado 5 kilos en solo 3 semanas. Sin pasar hambre ni sentir falta de energía. Es importante recordar que cada persona es un mundo. Y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. La pérdida de peso inicial en la dieta cetogénica. Se debe en parte a la pérdida de líquidos asociada a la reducción del glucógeno muscular. Sin embargo, es interesante cómo Fer Cantero sincronizó sus recargas de carbohidratos con sus salidas a la roca. Empezando a introducirlos el día anterior, para maximizar sus reservas de glucógeno. Claro. Entrenar con las reservas de glucógeno bajas, para forzar al cuerpo a utilizar las grasas como combustible principal. Y luego hacer una recarga estratégica, antes de una jornada escalada en la que necesitas ese extra de energía. Una estrategia inteligente sin duda. Pero me surge una pregunta. ¿Cómo mantenía Fer Cantero la cetosis durante los días que entrenaba en el rocódromo? Según describe en su artículo. Utilizaba algunas estrategias para conseguirlo, como tomar aceite de coco o café antes de los entrenamientos. El aceite de coco le proporcionaba energía rápida gracias a sus grasas. Y el café, además de ser un estimulante, también promueve la cetosis. Interesante. Y también menciona la suplementación con creatina, ¿verdad? Sí. La creatina puede ser muy útil para los entrenamientos de fuerza y para mejorar la recuperación muscular. Algo fundamental para cualquier escalador, independientemente de la dieta que siga. Hasta ahora hemos visto cómo Fer Cantero adaptó la dieta cetogénica a su entrenamiento. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de este tipo de dieta para los escaladores? Bueno, como ventajas principales podríamos destacar la pérdida de peso. La mejora de la flexibilidad metabólica, que es la capacidad del cuerpo para cambiar entre diferentes fuentes de energía, grasas y carbohidratos de forma eficiente. Y una mayor sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar la ingesta calórica. Y en cuanto a las desventajas. Sin duda, la principal desventaja es la dificultad para mantener la adherencia a la dieta a largo plazo. Es una dieta muy restrictiva. Y puede ser difícil de seguir de forma consistente, sobre todo en un contexto social. Además, hay que tener en cuenta los posibles efectos negativos en el rendimiento, especialmente en la escalada deportiva y de resistencia, donde la glucosa es una fuente de energía crucial. De hecho, Fer Cantero menciona que su rendimiento caía en picado en las escaladas que exigían un esfuerzo más glucolítico, como la escalada deportiva, o los entrenamientos de fuerza-resistencia. Llegaba a sentir que le faltaba el aire, lo cual tiene sentido, ya que el cuerpo necesita oxígeno para oxidar las grasas. Exacto. Y esto nos lleva a un punto fundamental, la individualización. Lo que le funciona a un escalador puede no ser lo mejor para otro. Es importante tener en cuenta las necesidades y objetivos de cada persona, el tipo de escalada que practica, y su nivel de experiencia. Entonces, si alguien está pensando en probar la dieta cetogénica, ¿qué recomendaciones le darías? Lo primero y más importante, consultar con un profesional de la nutrición que pueda guiarle en el proceso. Es fundamental seguir una dieta cetogénica saludable, priorizando alimentos nutritivos y evitando las opciones procesadas. Fer Cantero hace su especial hincapié en aumentar el consumo de verduras de hoja verde, proteínas de calidad y grasas saludables. Correcto. Y también es fundamental suplementar con electrolitos, como el magnesio y el sodio, para prevenir calambres, dolores de cabeza y otros efectos secundarios de la cetosis. Y todo esto me lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo afecta la flexibilidad metabólica al rendimiento en escalada? Esa es una pregunta fascinante. Y justamente es a lo que Fer Cantero dedica una parte importante de su artículo. Hable de la importancia de la glucosa como fuente de energía en la escalada de tipo glucolítico, que es aquella que requiere un esfuerzo intenso y explosivo. Y compara la experiencia de los escaladores con la de los atletas de resistencia de élite, ¿no? Exactamente. Lo que Fer Cantero nos quiere mostrar con esa comparación es que si bien la dieta cetogénica puede ser útil para entrenar la flexibilidad metabólica y mejorar la utilización de las grasas como fuente de energía, esto no significa que sea la mejor estrategia para optimizar el rendimiento en todos tipos de escalada. De hecho, en su artículo, Fer Cantero menciona que los atletas de élite en deportes de resistencia, donde la oxidación de las grasas era considerada clave. Ahora están priorizando la glucosa como combustible principal. Lo cual nos lleva a reflexionar sobre si realmente la cetosis es el camino a seguir para los escaladores. En la segunda parte de este Deep Dive, vamos a adentrarnos en las conclusiones de Fer Cantero sobre la dieta cetogénica y exploraremos algunas alternativas interesantes para optimizar la nutrición en la escalada. Retomamos nuestro Deep Dive sobre la dieta cetogénica en la escalada. Antes de la pausa, hablábamos de la flexibilidad metabólica y su impacto en el rendimiento. ¿Verdad? Sí. Y creo que una de las conclusiones más importantes del artículo de Fer Cantero es que la dieta cetogénica, aunque puede ser útil para perder peso y mejorar la flexibilidad metabólica, no es la solución definitiva para todos los escaladores. Totalmente de acuerdo. De hecho, el propio Fer Cantero admite que en su caso la dieta cetogénica le hacía perder rendimiento en las escaladas que requerían un esfuerzo más explosivo. Como la escalada deportiva. Recordemos que la glucólisis es el proceso mediante el cual el cuerpo tiene energía a partir de la glucosa y es fundamental en esfuerzos intensos y de corta duración. Justo lo que necesitas en muchos tipos de escalada, especialmente en la deportiva, donde los intentos suelen ser cortos pero muy intensos. Fer Cantero se describe en su artículo que sentía falta de aire en esas escaladas, que requerían un mayor esfuerzo glucolítico e incluso a nivel motivacional notaba un bajón. Y es que, aunque el cuerpo pueda adaptarse a utilizar las grasas como fuente de energía principal, la glucosa sigue siendo el combustible preferido para sus esfuerzos de alta intensidad. Me ha parecido muy interesante la comparación que hace Fer Cantero con los atletas de resistencia de elite. Sí. Durante mucho tiempo se pensó que la clave del rendimiento en deportes de resistencia era optimizar la oxidación de las grasas. Pero ahora se está viendo que la glucosa juega un papel fundamental, incluso en esas pruebas de larga duración. De hecho, Fer Cantero menciona que los atletas de elite en deportes como el maratón o el ciclismo están aumentando su consumo de carbohidratos para asegurar un suministro constante de glucosa a los músculos. ¿Qué nos hace pensar? Que si queremos optimizar nuestro rendimiento en la escalada, quizás no debamos obsesionarnos tanto con la cetosis y deberíamos asegurarnos de tener un buen aporte de carbohidratos, especialmente antes y después de los entrenamientos. Y volvemos de nuevo a la importancia de la individualización. Cada escalador debe encontrar la estrategia nutricional, que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos. Exacto. Fer Cantero propone en su artículo algunas alternativas a la dieta cetogénica, que pueden ser interesantes para los escaladores. Por ejemplo, menciona las dietas bajas en carbohidratos, la periodización de carbohidratos, que consiste en ajustar la ingesta de carbohidratos en función del tipo de entrenamiento o al ayuno intermitente. Son estrategias que pueden ayudar a mejorar la flexibilidad metabólica y optimizar el uso de las grasas como combustible, pero sin llegar a la restricción extrema de la dieta cetogénica. En definitiva, Ger Cantero nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra dieta puede influir en nuestro rendimiento en la escalada. Experimentar con diferentes enfoques para encontrar lo que mejor nos funciona a cada uno. Y por supuesto, a consultar con un profesional de la nutrición para que nos guíen el proceso y nos ayude a tomar decisiones informadas. Totalmente de acuerdo. Antes de pasar a la última parte de este Deep Dive, me gustaría destacar un punto que me ha llamado la atención del artículo de Fer Cantero. La dieta cetogénica como herramienta para aquellos escaladores que buscan perder peso o mejorar su composición corporal. Claro, es una de las ventajas que hemos mencionado. Pero Fer Cantero también advierte de que no es una solución mágica y que si no se hace bien, puede tener efectos negativos sobre la salud. Menciona algunos de los posibles efectos secundarios de la dieta cetogénica, como la gripe quieto, que puede provocar síntomas como dolor de cabeza, fatiga, náuseas o calambres musculares. Y también es importante tener en cuenta que la dieta cetogénica puede afectar a los niveles de electrolitos en el cuerpo, por lo que es fundamental prestar atención a la hidratación y a la suplementación con minerales como el sodio, el potasio y el magnesio. En la última parte de nuestro Deep Dive, exploraremos las recomendaciones de Fer Cantero para seguir una dieta cetogénica saludable y para integrarla de forma inteligente en el entrenamiento de escalada. Ya estamos de vuelta en el Deep Dive, para la parte final de nuestra inversión en la dieta cetogénica para escaladores. Ya hemos visto que este tipo de alimentación puede tener beneficios, pero también sus inconvenientes. Si algo queda claro en el artículo de Fer Cantero es que no hay una respuesta universal a si la dieta keto es buena o mala para la escalada. Exacto. La clave está en la individualización, en encontrar lo que mejor se adapta a cada persona y sus objetivos. En esta última parte, me gustaría centrarme en las recomendaciones que Fer Cantero nos da. Para seguir una dieta cetogénica saludable. Y para integrarla de forma inteligente en nuestro entrenamiento de escalada, empecemos por la alimentación. Fer Cantero insiste en la importancia de priorizar alimentos nutritivos y de evitar los ultraprocesados, incluso dentro de la dieta cetogénica. Algo que a veces se nos olvida. Cuando nos obsesionamos con contar macros, ¿verdad? Queremos llegar a cierto porcentaje de grasas, proteínas y carbohidratos, pero sin prestar atención a la calidad de los alimentos. Totalmente. No se trata solo de alcanzar un número, sino de nutrir nuestro cuerpo con alimentos de calidad, que nos aporten las vitaminas, minerales y fibra que necesitamos. Fer Cantero recomienda aumentar el consumo de verduras de hoja verde, que son bajas en carbohidratos y ricas en nutrientes. También habla de la importancia de variar las fuentes de proteínas, incluyendo carnes, pescados, huevos y lácteos. Y de elegir grasas saludables, como el aguacate, el aceite de oliva virgen extra o los frutos secos. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la suplementación con electrolitos, especialmente el magnesio y el sodio, para prevenir los efectos secundarios de la cetosis, esos dolores de cabeza o calambres musculares que pueden aparecer. Otro punto importante que Fer Cantero destaca es la necesidad de escuchar a nuestro cuerpo. Si notamos síntomas como fatiga, dolor de cabeza, calambres o falta de concentración, puede ser una señal de que la dieta cetogénica no nos está sentando bien o de que necesitamos ajustar las cantidades de macronutrientes o de electrolitos. La idea es encontrar un equilibrio que nos permita mejorar nuestra flexibilidad metabólica y optimizar el uso de las grasas como combustible, pero sin comprometer nuestra salud ni nuestro rendimiento en la escalada. En este sentido, Fer Cantero nos anima a experimentar con diferentes estrategias, como la dieta cetogénica cíclica, que combina periodos de cetosis estricta con recargas de carbohidratos, o la dieta cetogénica dirigida, que introduce carbohidratos estratégicamente antes de los entrenamientos de alta intensidad. Lo importante es encontrar lo que mejor se adapta a nuestras necesidades y objetivos. Y para ello, lo mejor es contar con la ayuda de un profesional de la nutrición. Totalmente de acuerdo. La nutrición es un campo complejo. Y lo que le funciona a una persona puede no ser adecuado para otra. En definitiva, la dieta cetogénica puede ser una herramienta interesante para algunos escaladores, pero no es una solución mágica, ni la única opción válida. Lo fundamental es tener una alimentación saludable, adaptada a nuestras necesidades y objetivos, y escuchar a nuestro cuerpo, para detectar cualquier señal de que algo no va bien. Y no olvidar que la escalada. La nutrición es solo una pieza del puzle. El entrenamiento, el descanso, la técnica y la motivación son igual de importantes para alcanzar nuestro máximo potencial. Y con esta reflexión final, damos por concluido nuestro deep dive en la dieta cetogénica para escaladores. Esperamos que os haya resultado interesante y útil para vuestras aventuras en la roca. Si os ha gustado este episodio, no dudéis en compartirlo con vuestros amigos escaladores. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!